Hacer el saque de costado, ya lo ponen en cancha, va Martín Ávila, asaltaba, gana la defensa, le quedó, está árbol, gol, de 33 de Melo, de Melo, de Melo, llega el noticias, Oscar Silva le pegó como venía, pone el primero, abre el marcador, el rojo, golazo de Luis La Rosa y tu vivienda propia 33, ahora es un golazo tener tu casa, consultas al ser noventa y dos, cuatro, ocho, cuatro, nueve, siete, tres, y sacó ventaja 33 de lo que venía haciendo, ahogando, la última zona, roban la pelota, pelota pasada, quiere despejar el equipo de Varela, pero lo encuentra solo a Silva, que con un buen remate cruzado arriba, descoloca totalmente a Pablo Stoll, 33 pasa a ganar en el amanecer del partido. Tarjeta, crédito y contado, todas las formas de pagos las encontrarás en Tenislandia, la casa de los deportes en 33. La estábamos llamando, la estábamos llamando a esa, ahí va a venir el tiro libre, al equipo rojo, le va a pegar el cabecita a Suárez, tribuna principal acá, va a caer en el área esa pelota, va a 33 por el segundo, 34 minutos tenemos, ahí cabecita a Suárez, levanta la pelota al área, cabezazo, está gol, 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 gol. Gol de 33, Brian, 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 grabín las alturas, nada que hacer para Pablo Stoll, está en el segundo rojo. Golazo de Luis La Rosa y tu vivienda propia, 33, ahora es un golazo tener tu casa, consultas al 392-484-973. Golazo de 33, tan merecido como justificado para quien lo realizó, un hombre que ha cabeceado en las dos áreas, gana siempre en las dos áreas, gana en la defensa, volvió a ganar el ataque esta vez, la colgó del ángulo, nada que hacer para Pablo Stoll, golazo de Brian, grabín, gana 33, 2 a 0, y es justo el resultado. Ahí va a mover Varena desde el medio, cuando se animaba la selección varelense, cuando se animaba, le puso un balde de agua fría al rojo, rompió el candado de Pablo Stoll, y allá sale Gonzalo Machado, Gonzalo Machado, con la pelota para Cedrez, va Varela, Cedrez por el medio, para Torres, Torres le abre para Michael Plath, Michael Plath de primera para Aguirre Zavala, tiraba un caño a Aguirre Zavala, Marcaleme, la tira afuera. Afuera las dudas, el mejor fútbol está en la 33 Liga, la única liga con copas nacionales y regionales. Y acá la recupera el rojo y va otra vez 33, y nace una esperanza y va el pelotazo largo, le rebotó, lo tiene grabío, lo tiene grabío, está gol, 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 de 33, ahora fue Jorge, ahora fue Jorge, en complicidad con la defensa varelense, en un ping-pong que hicieron hacia atrás un flipper de la defensa y marca el tercero Gravi golazo de Luis La Rosa y tu vivienda propia 33 ahora es un golazo tener tu casa consultas al 092 484 973 y como no podía ser de otra manera los Gravi suben al marcador, el golazo de 33 muy buena pelota puesta por Gonzalo Leme no alcanzó a definir el jugador a despejar el jugador de Varela y por atrás que entraba solo Jorge Gravi definió ante la calidad de Sol no tuvo nada que hacer gana 33, 3 a 0 y es resultado Gonzalo uno de los que están calentando también es el chino-segovia muy bien entonces se van a ver cambios en el segundo tiempo cambio, en el 2024 cambiemos con el frente amplio y Nino Merina por un Uruguay social y acaba de haber un tiro libre peligroso para la selección varelense peligroso, tiro libre que acomoda pelota ahí en Michael Pla allí del otro lado Gonzalo, déjeme decirle también que salió tarjeta amarilla para Gonzalo Leme muy bien entonces salió tarjeta amarilla para Gonzalo Leme ya vamos a pedirle a Matías que nos cuente eso va a venir un peligrosísimo tiro libre para Varela peligrosísimo tiro libre para la selección varelense muy peligroso ese tiro libre es ahí sobre lo que es al bordecito de la media luna al borde de la media luna es el tiro libre Pla es el que le va a pegar muy bien, le va a pegar Michael Pla entonces a esa pelota va a ir Michael Pla con ese tiro libre pegó al arco golazo goooooooool de José Pedro Varela Michael Pla sí señor la colgó la colgó nada que hacer para Vicentino golazo golazo realmente un golazo de Michael Pla la colocó muy bien lejos del arquero Vicentino bien contra el palo allá arriba golazo bien descuenta Varela 3 a 1 se pone el partido sigue dominando 33 fue una fatalidad de la defensa roja y acá se viene otra vez el equipo de José de 33 el pelotazo largo para Gonzalo Machado Machado va a van a Andrada marca Andrada se le mete adelante la tira fuera Andrada de 10 tiros de esquina ese señor es córner para el equipo de 33 que se viene debe buscar nuevamente lo que fue beneficioso en el primer tiempo para ello hoy por hoy 33 es más van a venir los cambios en 33 exactamente es más pero tiene que tratar de asegurar el encuentro porque no está nada definido van a venir cambios cambio en el 2024 cambiamos con el Frente Amplio y Nino Medina por un Uruguay Social y acá va a ir otra vez no se va a cambiar como decía los cambios en 33 va a ingresar Diego Arnoux por Martín Ávila y también va a ingresar Diego Sosa el Pipo por Oscar Silva muy bien entonces van a ser cambios cambio en el 2024 cambiamos con el Frente Amplio y Nino Medina por un Uruguay Social y ahí va a ir otra vez 33 saliendo del fondo con la pelota ya sale Silva va Silva con la pelota Silva va Oscar Oscar con ella la sacaron por el medio y el que la viene a buscar ahí es el Cabecita Suárez y la puso para Martín Ávila está el gol está el tercer está el cuarto está el cuarto va Martín hacia el medio está 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 gol 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 el pulga gol de 33 el pulga el pulga el pulga Pereira marca el cuarto 33-4 Varela 1 golazo golazo de Luis La Rosa y tu vivienda propia 33 ahora es un golazo tener tu casa consultas al 092-484-973 un golazo de Pereira de todos lados este desde el principio fue él el que encaró de derecha a izquierda fue a descargar con el Cabecita Suárez devolvió el balón se la tocó en profundidad para este el jugador Martín Ávila este totalmente podía haber definido él lo vio entrar nuevamente a Pereira se la deja y dijo Tomay hacelo 33-4 Varela 1 y es justo muy bien entonces a los 13 minutos del segundo tiempo pone el cuarto 33 a los 13 segundos no tengo el tiempo del otro gol del gol varelense fue un poquito atacaba Martín ah Martín mire penal 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 contra Martín Ávila penal penal contra Martín Ávila de Pablo Stoll cuando se venía Martín Ávila se iba dibleaba al arquero lo tocaba Pablo Stoll y sale una cosa que creo que no lo tocó y se viene tarjeta amarilla también para Pablo Stoll correcto la tarjeta amarilla al cobrarlo tiene que sacar la tarjeta amarilla está correcto ahora para mí quiere que le diga una cosa para mí no fue penal no lo tocó Martín Ávila muy hábil luego de que se la sacó del cuerpo se tiró y como venía Pablo Stoll al cruce para mí no lo tocó pero sancionó penal está definido hay tiro penal para está caído Oscar Silva también que es el siguiente cambio muy bien Verónica entonces tiro penal para la selección de 33 el que le va a pegar es el cabecita Suárez tiro penal para el rojo juez Pita y Marco el juez Pita y Marco que en distribuidora dos hermanos están las mejores marcas los productos que no pueden faltar en su comercio están en dos hermanos ahí vienen los cambios como dijo Verónica se va a retirar Oscar Silva dolorido desde aquella jugada del primer tiempo donde Matías Abreu le dijo que no se tirara más y acuerda que le dije para mí le habían pegado en la cadera todo el partido estuvo sentido en la cadera pero fue un alto rendimiento para el jugador Arachan que hoy defiende los colores rojos y ahí va otra vez se vienen los cambios se va a retirar Silva una de las mejores una de las figuras del partido Oscar Silva para mí es la figura de 33 para mí brilló a gran nivel el Arachan fue la la contención del equipo limareño hoy muy buen partido de Silva coincido también con ustedes y bueno decir que el técnico de Cerro Largo no lo quiso muy bien lastima por él lastima por él y buen por nosotros entonces hay penal para la selección de 33 cuando estamos en los 15 minutos 50 puede cantar la lotería el rojo brazos en jarra para el cabecita Suárez le va a pegar esa pelota Suárez agazapado el arquero Pablo Stoll da la orden el árbitro va Suárez por el quinto va Suárez por el quinto va Suárez por el quinto gol de 33 Suárez el cabecita Suárez Santiago Suárez marca lotería golazo de Luis La Rosa y tu vivienda propia 33 ahora es un golazo tener tu casa consultas al 092 484 973 colazo muy bien pateado por el cabecita Suárez esperó 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 que Stoll se jugara como este también lo estaba esperando remató fuerte arriba inatajable 33 convierte su quinto gol es merecido el resultado y pueden venir más goles y el resultado de la 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 la